Hola, hola, este será mi primer vlog, vlog, vlog Y espero les guste mucho Bueno, comienzo levantándome un poco tarde Y pues porque un día antes había trabajado como muy de noche Entonces siempre me levanto 11 de la mañana o al mediodía Comienzo cepillándome los dientes, es algo que debo hacer sí o sí Porque si no me siento como sucia Siempre antes de tomar desayuno debo cepillarme los dientes Y siento que así me despierto más rápido Y así terminan mis dientes súper limpios y frescos Y bueno, voy a cepillarme el cabellito Estoy probando un nuevo shampoo de la marca de Revlon Y la verdad me deja el cabello muy muy suave Así que se los recomiendo mucho por mi Instagram Les voy a dejar fotito del shampoo Y bueno, aquí voy a hacerme como un moñito Estos ganchos a mí me encantan, me fascinan Poco a poco estoy comprándome muchos sin querer Y así me siento más cómoda para poder hacer mis cosas en el resto del día Y me pondré lentes porque últimamente siento mi vista muy cansada Y comenzamos con el desayuno, entre comillas Digo entre comillas porque pues ya era tarde Y bueno, solamente me voy a preparar el café Y aquí tengo este termo hervidor No sé cómo se llama Que bueno, el agua aquí está como tijecita No caliente porque no me gusta tan caliente Y solamente pues pongo el cafecito que uso este Que es como instantáneo Y el azúcar El azúcar rubia Rubia, rubia, rubia Le aplico dos cucharaditas o dos y media Bueno, depende de qué tan cargado esté el café Pero esta vez todos fueron suficientes Ahora les voy a mostrar cómo voy a ordenar mi mesita Esta mesita recién la armé hace unos días Y bueno, aquí suelo poner mi maquillaje Y mi laptop Así que bueno, acá tengo mis brochitas Que están un poco sucias la verdad Y hoy me van a acompañar a ordenar Este organizador Creo se dice Como cajoncitos Tenía maquillaje ahí como Que no usaba Y saqué todo para poner el maquillaje que sí uso Había muchas cosas que ya estaban vencidas Entonces pues Como esta cosa de acá que no estaba vencida Pero Siempre he tenido problemas con ese gloss Que se para derramando el producto Y no me gusta Así que voy a lavar todo Estos jabetes Los voy a sacar todos y los voy a lavar No les pude mostrar eso Pero Van a ver cómo se ve la diferencia Que está más limpio Y antes voy a hacerle cariñitos a Will A Will, a Will, a Will Will, Will, Will Siempre A él le molesta un ratito Siempre jugamos Entre ratos Y pues a él le gusta mucho Y aquí ya tengo El organizador limpio Lavadito En el primer cajoncito Voy a poner las bases Y correctores Ya hace mucho que no me estoy comprando maquillaje Por lo que ya no maquillo Antes maquillaba a personas ¿Saben? En el segundo voy a poner Todo lo que es como de ojos Rimmel Pomada de ceja Delineadores Y tal Por ejemplo Este Rosadito de calza que Porque ya estaba pasado Y yo no había nada tampoco de producto Y pues esos son los que Uso seguido ¿Saben? Y listo Eso es lo que pongo el primer En el segundo Perdón Y en el tercero Pongo lo que son labiales Pálsamos Lipclas 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 Labiales en barra Y tal En el cuarto Pongo lo que son Como polvitos Rubores Cositas más grandes creo yo Pero chiquitas O sea como que medianas Y tal Así es como que el organizador Se puede ver creo Ahora si que si se ve limpio Y así es como queda Creo que casi me voy a sentir Ahora más cómoda Que en los otros Y bueno Aquí les quería mostrar Mi pad Que es de gatito Ahí puse las brochas Mi laptop Esa plantita El organizador El espejo Y una velita Y bueno Aquí me pongo A poner musiquita Luego voy a revisar Algunos correos En mi canal Y ya No tengo mucho que hacer Por ello Mi laptop No es que utilice Mi laptop Siempre Solamente La utilizo Cuando Hago clases Y bueno Ahí estoy bailando Me gusta mucho Juanis Guerra Me encanta la música De Juanis Guerra Y ahí estaba Escuchando Una de ellas Ok Ahora ya Luego me voy a comenzar A arreglar Mi carita Mi carita Mi carita Mi carita A sacarme Pues los pelitos Que puede tener Por ahí de sobra Y luego me voy a aplicar Este Como le dicen Óleo Para labios Porque sentía Mis labios Como muy secos Y partidos Entonces Este DACA Es como que Muy rico Porque Cuando juntas Los labios No es como Piagoso Es Más como Un aceitito Entonces Por eso Se me Hace más Cómodo Bueno Aquí ya me voy A alistar Para trabajar Para los que no saben Yo trabajo Part time Ventas Y más que nada Lo hago Para pagar Mis estudios Y poder Tener un ingreso Extra Para los que Me preguntan Y bueno Yo no me plancho El cabello Siempre Para trabajar La verdad Pero pues Esta vez Para el videito Lo voy a hacer Esta plancha La tengo Años Ya más de 5 años Diría yo Es increíble Ya no hace El mismo trabajo Que hacía Al inicio Pero si me baja El frizz Y me lo deja Más bonito Aquí me pinta El cabello Y pues Esa parte Está como Un poquito Seca Pero igual Creo que Se ve bien Creo yo Me gusta Porque la plancha Es como Un poquito Ancha Saben Entonces Entra bastante Cabellito Y bueno Aquí lo voy a Bueno Voy a planchar Todo 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 Más que nada Para bajar El frizz Como pueden ver La plancha No está tan caliente Porque pues Si no Ni siquiera Pudiera tocar Mi cabello Entonces Eso Para los que me preguntan Que tono Me pinte el cabello El tono es Rubio Cenizo Rubio Claro Cenizo Que bueno En Perú No sé Si en todos los países Es igual Pero es 8.1 Y aquí ya me voy a cepillar Como pueden ver Bajo bastante El frizz Y Chao Aquí Este fue el outfit Que le dije Para el día de hoy Unos jeans negros Porque trabajo Con jean negro Un bolito básico Blanco Y eso Aquí me voy a poner Mis accesorios Que es esta pulserita De Cruz Que me gusta mucho Que es así como Ajustable Por eso Ajustable Mis aritos Y mi collar De Cruz También que me encanta Ahora Ahora voy a aplicarme Mi colonia Defecto De la Secret Que me encantan La verdad Son muy ricos Y muy frescos Ahora Como saben Tengo la piel seca Y mis codos No sé si pueden ver ahí Justo se ve un poquito Tengo super secos Entonces me aplico Estoy genial Estoy todo el día Super hidratado Y también me aplico Un poquito En el tatuaje Último Que me acabo De realizar Para que se vea Pues más bonito Ahora voy a comenzar Con el maquillaje Aquí ya me apliqué Base La base liquida De cortura media Más o menos Sí Y con una esponjita Lo difumino Super bien Más que nada La base La concentro En los ojos En las ojeras Luego voy a aplicar Un corrector Iluminador Que como pueden ver Es super claro Pero con un puntito Basta Y cuando lo difumines Vas a ver Que se va a ver Increíble La iluminación Es muy 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 linda Acá había un pelito Pero bueno Aquí van a ver Y con la esponjita Siempre queda mejor Acaba aclarar Que tampoco Me maquillo Siempre para trabajar Solo lo hago De vez en cuando O cuando voy a salir Hoy por ejemplo Lo voy a salir Con mi Con mi tóxico Entonces Bueno Me quise arreglar Para salir con él Y ya Y eso Más que nada O me guío Pues cuando a veces Tengo ganas De por sí Por mí misma Saben No por alguien Obviamente Pues es que Hoy iba a salir Un ratito Entonces Por eso Me maquillé Y bueno Y me apliqué Rubor líquido Y también Puede ser En polvo Pero Como líquido Dura más Me voy a aplicar Polvitos Para sellar Todo O pueden ser Polvos compactos Pero es que A mí no me quedan Tan bien Los polvos compactos Siento que me hacen Ver como más oscura O muy amarilla Es por eso Que siempre Uso Polvitos Sueltos 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 Y esta brochita Es como una Dupe De la De Real Techniques Ahora Un gel Para cejas Para que se vea Más naturalito Porque pues Hacerme las cejas A veces Siento que se ven Muy Muy toscas En persona Más que nada No por fotos Y ahora Me voy a hacer Las pestañitas Ah también me delineé Solo que eso Si no lo pude mostrar Me voy a Aplicar un Rimmel Waterproof Este de acá Es de la marca Yambal Y se los juro Que es muy lindo Me gusta porque Deja un efecto Como más naturalito No te deja así Las pestañas Muy gruesas Aquí lo van a ver Es muy muy lindo Y te las Bueno a mí En lo personal Me las deja como Alizadas Levantadas No sé como se diría Por muy buen tiempo La verdad Yo tenía una Que hace mucho Me regaló Mi abuelita Y era muy muy buena Y es por eso Que me volví a pedir Esta No son iguales Pero Cumplé como Esa función De dejar las pestañas Bien alzaditas Por buen tiempo Y aquí lo van a ver Como pueden ver Este maquillaje Es como más fresco Y no está cargadito Bueno labial Solamente lo usé Por el video Pero Yo trabajo Con mascarilla Pero bueno En caso Que ustedes Utilicen este maquillaje Para otra cosa Con un labialcito También le da Un toque más Más lindo Este es uno De Estil Outer Y son muy Muy hidratantes De verdad Un poquito carlos Pero lindos 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 Y así es como Queda el maquillaje Bueno Ahora leí Esta casaquita de Para el frío Y esta es mi mochilita Donde llevo Todas mis cosas Como básicas Y bueno Así ya Estoy lista Para ir a trabajar Y obviamente No puedo irme Sin despedirme De mi bebé precioso Aquí está Wilson Siempre lo papacho Antes de irme a trabajar Lo quiero muchísimo Mi gatito Hoy es su cumpleaños Bueno Si es que el video Se sube el 15 Hoy es su cumpleaños Te amo Wilson Muchísimo Bueno Aquí ya estoy Yéndome a trabajar Mis zapatillas También tienen que ser Negras Y listo Y aquí ya llegué Donde trabajo No les quiero mostrar Pero ya seguro Algunas personas De Perú deben Saber donde trabajo Y bueno Aquí ya voy a entrar Al turno Es por eso que grabé Un mini clip Y bueno Este fue mi día No grabé Con la persona Que salí Porque Y no Pero ya Luego regresé A mi casa Como a las 9 Por ahí Aproximadamente Y justo grabé Este clip Que justo el taxi Regreso por la playa Y espero Que les haya gustado Mucho Déjenme saber En los comentarios Si quisieran ver Más días Así O vlogs Perdón Conmigo Y bueno Que haga algo Interesante O diferentes cosas Muchas gracias Bye Bye